de lo poco que se conoce el lugar, de que estás en el último lugar del mundo. Lo poco contaminado, ¿no? Lo poco contaminado, de ver el silencio, o la tormenta, o vivir lo que son 15, 20 grados bajo cero. Y bueno, yo me propuse como un objetivo, dentro de lo que es mi posibilidad, que se conozca la Antártida, y además estoy empezando a trabajar para dar una mano a lo que es la alimentación, conociendo lo que está allá, porque uno puede decir, bueno, hay que comer tal cosa, pero desde afuera. El asunto es, habiendo estado en la cocina, si yo estoy en la cocina... ¿Y qué se come en la Antártida? Mucho de todo, menos lo fresco. Por eso hay un proyecto de hidroponía que es ese. Todo lata debe ser. Es mucho lata. O sea, se come prácticamente de todo, ¿no? Hay comida, hay unas cuantas comidas que se pueden comer durante todo el día, lo que son desayuno, merienda, pan, tostadas, galletitas, queso. De eso se pueden tomar todo el día. Después hay almuerzo y cena, bien sólidos, los consumen unas 3.500 calorías por día. Claro. Hace mucho frío. Con frío, claro. Se camina mucho y la ropa pesa como entre zapatos, y eso andas con 3, 4 kilos de ropa encima, ¿no? Muchísimo peso, sí. Y además, lo que nosotros le recomendamos a la gente de la Antártida es tomar mucho vodka, porque es muy sano. No para nada. Para nada. Además de una dieta extraña. Y estuve haciendo... Yo quiero mostrar una coreografía del tango La Cuparcita, que la estuve grabando, para hacer conocer más la Antártida. ¿Dónde la tiene acá? No, la estuve grabando ya en la Antártida. Ah, pero pensé que la tiene en celular, en algún lado. Porque estamos transmitiendo en la cnhd.com.ar. La estoy editando. Sí, la está editando para poner... ¿Qué día viene el programa y la muestra? Yo no soy buen bailarín de tango. Yo estoy editando de 6.000 tomas a ver si hago un minuto. Algo es algo, doctor. Pero nosotros. Ahora, ¿cuál es cuál? Bueno, yo quiero decir que yo soy el verdadero. Estoy indignado, Santiago, que haya traído a otra persona al estudio. Y si quiere, podemos hacer la competencia de baile y se van a imaginar quién es el verdadero. Yo no tengo ningún problema. El doctor baila como los dioses. Yo bailo como los dioses, sí. Ustedes lo dijo. Escuche, doctor, escuche. A ver, ahí tiene auriculares. La voy a hacer este año. Cantando bajo la lluvia, ¿no? Sí, cantando bajo la lluvia, pero en una versión alemana, Max Rabe. Escuchá. Es la versión divina. Me imagino bailando con Marcela este tema. Desnuda. Marcela desnuda, sí. Yo diciéndole al oído. Gallo. Yo diciéndole al oído, te doy hasta que aplaudan los Playmobil. No, 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 no. Imposible. No lo entendí, no lo entendí. No lo entendí. Que me quito de ti. ¿Hace aéreo, mi doble? ¿Eh? Hace aéreo, sí. Sí, hace lo que pida. Sí, yo me tiro del balcón hasta la pileta de casa. Sí, de nudo. No tengo ningún problema. Lo chaligacía. Doctor, gracias, porque la voy a no entender a Maju. ¿A todo esto? ¿Qué tiene Maju? ¿Qué tiene? ¿Está embarazado o no? ¿Está embarazada? Está con un pequeño dolor de panza que... Casi debe ser. Lo vamos a seguir y ahora le voy a dar mi celu para que me llame al mediodía. Ahí está. Ahí está. Bravo, doctor. Gracias, doctor, por estar con nosotros. La verdad que un capo, una eminencia, un tipo que hay que escuchar y admirar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, chicos. Otro aplauso. ¡Bravo, doctor! ¡Fabuloso! No está embarazada, entonces. Eran gases. No está embarazada. Dos noticias. No juega Messi y Maju no está embarazada. Si yo llego a estar embarazada, salimos por los barrios todos. Hacemos un pesebre viviente. Hoy es el día.